Atención, a partir de este momento el canal de Stargain Games pasa al control del ejército de las tricos, no pongan resistencia Muy buenas las tengan gente, yo soy Pollito, la triste esclava de la trico que ama sufrir con los juegos difíciles, espero que no reprueben sus exámenes Bayonetta será exclusiva de Nintendo a partir de ahora, o eso parece indicar el tweet de Hideki Kamiya, quien prácticamente les dijo a Microsoft y Sony que se jodieran si querían un Bayonetta en sus consolas Esto para varios sonó radical y grosero y dejó a Kamiya como un total imbécil a sus ojos, pero ¿recuerdan qué se dijo de Bayonetta cuando salió al mercado? Devil May Cry con un Dante Mujer, no es nada nuevo, Devil May Cry es mejor, el juego está feo, Bayonetta es una copia de Dante Las descalificaciones y comparaciones con Devil May Cry y su protagonista no paraban La segunda parte tampoco habría existido de no ser por el apoyo de Nintendo Entonces, ¿por qué esa gente que nunca apoyó la obra querría que la tercera parte llegue a Xbox o Playstation 4? ¿Y por qué harían un berrinche por el hecho de que sea exclusivo de Nintendo? Lo mismo pasó con Bayonetta 2 Por alguna razón, la comunidad no soporta que Nintendo tenga exclusivas que no sean de su propia creación ¿Cuál es el problema complejo de esas personas para odiar tanto a Nintendo? ¿Por qué les duele que tenga éxito con sus juegos y nueva consola? Es algo incomprensible Los nintenderos no pueden celebrar el éxito de su compañía porque son atacados, insultados, desdeñados ¡Ah! Pero a su consola que no la toquen, que no la miren, que no hablen de ella si no es para alabarla Porque entonces la estás criticando por moda No saben que la crítica es necesaria para mejorar un producto o una idea Estos que le echan mierda a todo el que no esté de su lado no son ni Sonyers ni Xboxeros Son unas ratas cancerígenas que le darían el mismo trato a la consola en la que están si no les dieran el contenido de mierda que a ellos y a ellas les gusta No estoy en contra de Sony, pero sí estoy en contra de sus políticas para alimentar a esta gente podrida Porque la mayor parte está en PlayStation y no de a gratis Sony los ha buscado y ha felicitado su actitud, dándoles contenido basura para que coman, crezcan y sean cada vez más basura Pero si PlayStation 4 es la consola que más ha vendido Que algo venda más no siempre es sinónimo de calidad FIFA y Call of Duty lo compran un chingo de huevones y no dejan de ser menos mierda Sony está condenando a PlayStation a ser una plataforma que produce basura para basura Donde sus exclusivos de calidad tienen que emigrar a otros sistemas Porque el público mayoritario de la consola solo quiere rumear mierda Y esto es algo que pocos dicen porque temen alimentar la guerra de consolas o que los llamen tóxicos Y estos tipos, en su mundito obtuso, pueden decir lo que quieran Porque tienen un hocico, una lengua y cuerdas vocales Y es muy fácil usarlos Pero yo no le he hecho mierda a Sony Yo crecí con Sony Yo quiero mucho a Sony por los juegos que me dio la oportunidad de vivir Y que atesoro un chingo Le he hecho mierda Y eso entre muchas comillas porque solo estoy diciendo lo que es A la comunidad asquerosa que está con tal o cual compañía Porque es mejor para hacerse un nido de caca Que ya me tiene hasta la madre Ya me tiene hasta la madre Y más allá que nos den mala fama a los que de verdad amamos a los videojuegos Porque son unos malditos borregos ridículos que se suben al tren de la moda Que no tienen el más mínimo respeto por nada Ni nadie Que se burlan de la desgracia ajena Que se regotearon en las bajas ventas de Wii U Y le deseaban todo lo peor a Switch Pues que creen Se van a tener que tragar su veneno Porque Switch ya va a alcanzar a Playstation 4 Y va a seguir para arriba Porque quien está al mando no es cualquier pendejo Y los japoneses saben salir de la desgracia por la derecha y con calidad Yo le deseo mucho éxito a Nintendo Y no le deseo el mal a Playstation ni Xbox Y si saliera una nueva consola de otra compañía También desearía todo lo mejor para ella Y ojalá Sony recapacite con Playstation Porque yo sé que no todos los Sonyers son de esa gente a la que me refiero Que no son ni Sonyers ni videojugadores Agarrar un pinche control no te hace videojugador Y los verdaderos Sonyers, los verdaderos videojugadores Se merecen algo mejor Bayonetta es ahora exclusiva de Nintendo Y Platinum Games ya ha declarado que están interesados en producir más contenido Para la consola de la gran N Esto abre la posibilidad a un port de Nier Automata Y quien sabe que otras sorpresas se nos puedan brindar por parte de esta compañía Por el momento la trilogía de Bayonetta para traer y llevar Ya son un montón de sanas horas de juego Y saben que yo no estoy a favor de mientras más gráficos mejor Pero la manita de gato que le dieron se agradece Sobre todo para la primera parte Que francamente se veía bastante mal en Wii U Que más que nada son mejoras de iluminación Ya que las texturas originales no tienen queja Hay que recordar que Bayonetta 2 y 3 no son exclusivos porque sí Nintendo le tendió la mano a la desarrolladora en los momentos de más necesidad Ahora sí que creyó en ellos cuando nadie más lo quiso hacer Lógicamente que aquel que más te apoya es el que merece tu fidelidad Y no solo por una cuestión monetaria Para los creadores sus obras son como sus hijos Imagínense, Nintendo aportó unos centavos y salvó a la hija de Camilla ¿Cómo no mostrar agradecimiento por ello? No todos están dispuestos a levantar la obra de un estudio independiente Arriesgándose a hacer una inversión que pueden no recuperar Y viendo que Bayonetta 1 no había vendido tan bien Todo fue más una apuesta que números seguros Pero quizá estaban confiados en que su público la compraría Una, porque están acostumbrados a consumir juegos de calidad Y dos, porque hacía falta un catálogo inmenso en Wii U Y si ya había gente que compró la consola Pues no dudaría en comprar algo nuevo Y que era de una tercera compañía para variar El caso es que se ayudaron mutuamente Ya que ambos, el juego y la consola, tuvieron malas ventas Y en esas circunstancias era más lo que podían ganar a lo que tenían que perder Matt Petit, productor de Defiance 2050 Ha comentado al portal Gaming Vault Que esta generación de consolas durará más de lo normal A lo que muchos han reaccionado con incredulidad Veamos qué tan probable es que esto se vuelva realidad Como íbamos diciendo, Matt Petit ha previsto que la actual generación de consolas se extienda Eso sí, no dice por cuánto tiempo Pero también comenta que espera que así sea Ya que es una gran oportunidad para que los desarrolladores aprovechen todo el potencial de las consolas actuales Para empezar, si el tiempo de vida de esta generación llegue a extenderse No sería por muchos años Y expongo el porqué a continuación Las consolas de nueva generación, por lo general, tienen un salto tecnológico bastante notable Comparar PlayStation 2 con PlayStation 3 es un ejemplo bastante claro En este caso, el sistema que va a la vanguardia en este aspecto es la Xbox One X Que utiliza tecnología 4K Lo que le seguiría es la resolución 8K La cual ya se encuentra en uso actualmente Pero a costos muy elevados ¿Y cuándo podremos obtener estos 8K como ahora lo hacemos con el 4K? Pues el canal japonés NHK ha asegurado que retransmitirá los Juegos Olímpicos de 2020 en 8K para su territorio O sea que se comenzarán a comercializar televisores con esta resolución en 2020 o a finales del próximo año 2019 Entonces, las grandes compañías se apresurarán lo más que puedan para tener la primicia del 8K en los videojuegos Tal como lo hizo Sony con la PlayStation Pro Sin embargo, vimos que esto no fue completamente un acierto Ya que por las prisas, lo más que logró PlayStation 4 Pro fue emular el 4K Y un año después, quedó en ridículo ante el 4K nativo de Xbox One X Como dice el dicho, no es llegar primero, sino saber cómo llegar Y si Sony no aprende de su error, es posible que la situación se repita Pero en caso de que sean más cautos, PlayStation 5 y la nueva Xbox podrían llegar en 2021 Esto da solamente un año más de vida para la generación actual Y coincide con las predicciones de la llegada de las nuevas consolas de Sony y Microsoft Y no veo muy posible que esperen hasta 2022 para hacer su movimiento Incluso Microsoft que parece estar en muy buena posición con la X Y tampoco vale mucho la pena extender su vida solo para poder aprovechar todo el potencial Que están tirando a la basura a causa de su falta de juegos A lo cual también se refirió Petit Ya que dijo que a los desarrolladores les caería muy bien que la generación se extendiera Para poder explotar todo su potencial Si bien estoy de acuerdo con él en este aspecto Y más por Xbox One X No veo muy conveniente para Microsoft permitir que Sony sea el único que haga el salto tecnológico Por lo que está condenado a olvidarse de su revisión actual sin prácticamente haberla utilizado Sobra decir que no veo a Nintendo preocupándose por esto Ellos seguirán en su rollo de innovación práctica antes que técnica Y eso no está mal Porque así los usuarios tenemos variación y no es siempre la misma cosa sin importar a donde voltees Aunque tampoco me sorprendería que Furukawa con un panorama más occidentalizado Decida también entrar a la competencia tecnológica Pero esto del panorama occidentalizado es solo en teoría Por haber trabajado en sedes fuera de Japón Pero francamente lo veo muy poco probable En resumen para este tema Las palabras de Petit parecen más deseos personales que predicciones Ya que hoy en día todo se trata de ir con la corriente tecnológica de punta Y si te duermes tantito ya te perdiste la primicia Ya que este campo avanza a tal velocidad que da miedo Y yo me largo no sin antes dejarles la pantalla final con más videos de mí para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!